Les decíamos, durante toda la semana hemos hablado mucho del caso Lucio, tenemos a un equipo en La Pampa, hay una marcha, no solamente en La Pampa, en todo el país, también aquí en Cava. Empiezan a congregarse, allí en La Pampa, allí está Daniel Ayala y este equipo de Televisión Pública que nos envía este informe. Y bien estamos a menos de una hora de la convocatoria aquí en la Plaza San Martín, en la provincia de La Pampa, más precisamente en la ciudad de Santa Rosa, la gente lentamente va llegando, tal cual lo pidieron los familiares, con los globos blancos, más tarde se va a intervelas y le vamos a preguntar a la señora por qué está acá, señora. Para hacer justicia por Lucio. ¿Cómo le afectó esto? Muy mal, muy mal. ¿Están todos dolidos acá en la provincia? Todos, todos. Acá me dirijo la señora que está al costado también. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina, soy mamá de cinco hijos y dos nietos. No me puedo poner en el lugar de su papá ni de sus familiares porque hoy no estaría acá, no creo que estaría acá. Pero bueno, hay que hacer justicia por Lucio y que las leyes se cumplan y que sea condena pero con una condena firme. Una condena realmente, que realmente se merezca la condena que tienen que... No sé si existe condena para dos personas así, si se puede llamar persona. Para lo que hicieron no creo.